Mar perdido en hermosas rocas coralinas, ataviadas con pigmentos románticos poemas, repiten sin cesar el mágico amor entre amores. Inmenso e hipnotizado estoy ante la sutil belleza, ante la señorial elegancia de tus ademanes. Bebo una copa de vino mientras la suspiro, es el fresco aire de la esperanza, de mi sueño. La larga espera termina en las rocas marinas, entre las húmedas rendijas del acantilado. Noto tu presencia en medio de tu esencia, es ella, me muero en la espera, resucito en su aroma alimentado por el deseo de amarla, de besarla. Trozos de tiempo que se han ido componiendo entre notas y acordes de una vieja guitarra oscurecida en la tristeza de mis solitarias noches. Solo soñando con ella, solo soñando con ella, anhelo su sueño.